bienvenidos a estrellas en arizona este programa es patrocinado por la feria del condado pima del 19 al 29 de abril chatman del speedway donde les espera alex ramón billy y usiel la tires and wheel y la auto parts del amigo alonso jason mexican restaurant y frijoles doña panchita mmm riquísimos ha llegado el momento le vamos a presentar lo que estás esperando ramón torres de notar es un viaje completo por el mundo musical entrevistas videos personajes ya con más ramón torres te viene a presentar siempre comprometido con nuestra comunidad hola amigos como están los saluda ramón torres gracias por estar en sintonía de azteca tucson y gracias por estar viendo el programa número uno por la gracia de dios estrellas en arizona pues fíjense que anduvimos de vagos y tenemos unas entrevistas buenas nos entrevistamos a fabián gómez ahora que vino que tú son y también entrevistamos a unas cadetes que nos gustó mucho como tocaron vamos a dejarlo con la música de los cadetes y más adelante la entrevista con ellos y después fabián pero vamos con los cadetes aquí no hay novedad un gran tema de los mapleros de bodicea y y ¡Gracias! 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 Amigos de Estrellas, pues les tengo otro grupo, ¿qué ellos son? Los cadetes de Vicente Dijerida Miren nomás, aquí lo vamos a presentar, miren, este amigo toca el bajo, no, toca el acordeón, hombre ¿Cómo están, amigo? ¿Cómo se llama usted? ¿Dónde así que toca? Yo soy Lino Cámez Y toca acordeón Yo soy Julio Quintero y toco el bajo, no golpeéis Yo soy Juan Barrientos y toco la batería Ya lo vi ahorita, muy entrado ahí Bueno, pues yo soy su servidor, Vicente Dijerida, de aquellas áreas de Monterrey, aquí andamos de visita ¿Cómo se siente por aquí en Tuxón? Pues como en casita, gracias a toda la gente que nos atendió de maravilla aquí en esta ciudad bonita ¿Cómo se llama aquí la ciudad? Tuxón se llama Aquí es Tuxón, que no es otro rancho Bueno, parece, pero ¿sabe qué es lo bueno? Que tan grande que está Tuxón y todos contaron las canciones Dijes que sí, oiga, por eso le digo, gracias a toda la gente por el apoyo que nos dio esta noche Porque todos se portaron de maravilla Y pues queremos enviar un saludo para Estrellas de Fines Estrellas de Arizona, bueno, es de Arizona Fines es de Arizona también De todo el estado de Arizona, Estrellas en Arizona Oiga, ¿y qué tal? ¿Cuántos años tocando con esta gente? Ay, Dios mío Que meten unos, se salen otros, vienen unos, van No, lo que pasa es que, mire, cuando andaban los originales señores con Homero y con Lupe Yo era el cargador, el que le llevaba para allá, el que le llevaba para aquel Y siempre andaba en la bola, como se dice Pues que de cargador, y el día que faltaba el beicero, pues yo entraba en el beicero Y el día que faltaba, pues por ahí una cosita, pues entraba en otra cosa El milusos El milusos, así me dicen Y ahí andábamos, pero por eso, pero andamos todos, son muchos años de carrera Desde los 8 años ando yo detrás de esa Y ya tenemos bastantes años, tenemos 52 detrás de esta gente Y hay 52 años en la industria de música Felicito por una muy bonita música y muy bien ejecutada Muchas gracias, pues hacemos lo posible, pues lo aprendimos de memoria Pues le digo, tantos años andando detrás de ahí Ahí se hace a fuerza, bueno, que nos quiera Ya van de volada, pero que le quiere decir a nuestra gente de Arizona No, pues somos saludos para toda la gente de Arizona Que es muy linda gente A Arizona es finis No falta llegar a finis Bueno, es un domita Y no dice, ¿dónde es ese rancho? ¿Dónde es ese rancho? ¿Me la debe? No, está bien, está bien Gracias a todos Ahí en Monterrey, así decimos ¿Dónde vas para Monterrey? ¿Dónde está ese rancho? Ahí traes lomita Está bien Y saludos porque fueron a todos, apoyaron bien, gracias ¿Usted cómo se sintió con la raza aquí? Oh, de maravilla, una chulada de gente Gente bonita, gente preciosa Que no se diga más aquí en Tucson No podemos decir nada más Más que la gente es muy bonita Así me gusta que se vayan contentos ¿Y usted cómo lo trató la gente? ¿Cómo se sintió con ese acordeonazo? Casi casi lo miraba, como que traía al triti No, no, es que mi bolsa es de Francia, dígese ¿A poco sí? Este es de Francia, la traje allá Tengo 50 años con ella Pero tomamos un saludo aquí para todos los de aquí de Tucson, de Arizona Ahorita vamos para Phoenix Sí, 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 es que se van a volar Es otro rancho Es otro rancho un poquito más grande, pero es igual Hay bastante ganado Toda la gente que estuvo con nosotros Y las que están viendo ahorita Un saludo grande Muchas gracias, que Dios me los bendiga Me dio mucho gusto conocerlos Estrellas en Arizona Con su compa Ramón Torres No se les olvide Y si no lo pueden ver porque vive muy lejos Métanse www.estrellasenarizona.com Y ahí nos vemos Y lo vamos a dejar con los cadetes Él le manda a usted Señor Arpaio, nuestros amigos aquí Le mandan un saludo muy cariñoso A lo mejor le confundan un corrido Que les vaya bien, amigos Dios me los bendiga Ya no les van a dar, eh Pórtense bien Si se portan mal me invitan Mántale gracias Yo me los bendiga, amigo Que les vaya bien Bueno, ahí están Ellos son los cadetes Y andan haciendo la lucha Muy bien ejecutada la música Si no lo creen Ahí les vamos al escenario Es inútil que quieras comenzar otra vez No interrumpan la música No interrumpan mi vida Yo ya no te puedo amar Solo sé que a tu boca no vuelvo a besar He ocurrido así y no voy a empezar Tengo sed de caricia, tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida Hoy comienza mi vida una página más Hoy en la sella que a ti quería llamar Me gusta la historia de siempre De un amor que se puso Y me espera que en la mañana comenzara otra vez Sí, recorre mis trago Y me espera que en la mañana comenzara otra vez Tengo más academicas Quiero encontrar mi suerte Voy a la cara Yo no estoy a decir De un amor que se duele Y espero mañana Comenzar otra vez Dile con mis temores Quiero huir de paz Quiero encontrar mi suerte No dejar nada Dile con mis temores Jason Mexican Restaurant Así es Un restaurante mexicano Cuenta con el sazón más exquisito En tacos, burritos, tortas Sopes, caramelos, hot dogs Estilo sonora Y los más ricos raspados y nieves Y la gran especial de dos libras de carne asada Arroz, frijol, tortilla, salsa Y cebollitas asadas por $25 Y la super especial El burro challenge Con dos sodas de medio litro En solo $25 Pero si se acaba el burro Y las dos sodas Dentro de 15 minutos Es gratis Oferta válida solo en Jason De Cray Crafty Goblins Jason Mexican Restaurant Visite todas nuestras localidades Hay una cerca donde usted vive Queridos amigos de Estrellas en Arizona Soy su amigo Guillermo Billy Bolaños Aquí invitándolos para que vengan En Chaman del Speedway 6001 al este del Speedway En Tucson Tenemos toda clase de carros Toda clase de vehículos Pickups Minivans Carros deportivos Tenemos financiamiento para toda la gente Todos califican aquí Enganchas empezando de absolutamente cero Si usted tiene buen crédito Y tenemos los carros más confiables de todo el mercado Tenemos garantía de los carros Les ofrecemos 3 meses o 3 mil millas en los carros Les cubre el motor, la transmisión y la suspensión Vengan a verme Por muy poco dinero Saldrán manejando un carro excelente No se van a arrepentir de haber venido Y si por si acaso tienen algún carrito Que ya no le sirva Que no le sirva el aire Que le tengan que meter un poco más de dinero No se preocupe Mejor Tráigalo acá con nosotros Nos los entrega Lo tomamos como enganche Y siga manejando un carro bueno Bonito Barato Y con garantía Nosotros aquí en Chaman Nos especializamos En arreglar los créditos De la gente que lo tienen dañado Nosotros tenemos los bancos Tenemos los recursos Todos los carros de nosotros Tienen Carfax Así que pueden meterse al sitio de internet Que tenemos ChapmanSpeedway.com Y ver en detalle Cada carro que tenemos Incluyendo El Carfax Por favor No se les olvide Que aquí con Billy Bolaños Va a salir con un carro Muy bueno Muy bueno Eso se los garantizo Si pueden llamarme Mi número de celular es 870-5859 870-5859 Y los espero Aquí 6001 Al este del Speedway Entre la Wilmot Y la Colt Muchas gracias Sigan viendo Estrellas en Arizona Disfruten de este programa Tan espectacular Y tan bonito Y No olviden Aquí estoy esperándolos La Feria del Condado Pima Del 19 al 29 de abril Una feria cargada De muchas Muchas sorpresas El asombroso mundo De las aves La exhibición de animales Juegos mecánicos Rica comida Y mucha diversión Para toda la familia Disfruta el domingo 29 de abril La presentación De la madre De todas las bandas Banda El Recodo El concierto es gratis Con tu boleto De entrada a la feria Les esperamos Con toda su familia Me llamo Marcos Y soy alcohólico Dorothy Y soy alcohólica Hacía mucho tiempo Que contaba Con el alcohol Para ayudarme A lidiar Con las situaciones sociales El beber Era para mi Más importante Que nada Empecé mi viaje En Hace años Cuando llegué Al límite De mi desesperación Sinceramente Quería dejar de beber Pero no podía hacerlo Por mí misma Y recuerdo Que al despertarme El día que logré Mi sobriedad Sentí algo Dentro de mí Decirme Que podía ir Alcohólicos Anónimos Estas personas Me rodearon Eso era la comunidad En acción En mi vida La moraleja De mi historia Es que Alcohólicos Anónimos Nunca me ha decepcionado Nunca Si llevo Un mensaje Con mi historia Es simplemente Que sigas asistiendo Y que esto Funciona Si tienes un problema Con el alcohol Ponte en contacto Con Alcohólicos Anónimos Funciona Estrellas en Arizona Es un show De espectáculos local Conducido por La personalidad De televisión El promotor Y cantante Ramón Torres Cada fin de semana El programa Incluye entrevistas Con talento musical Local y regional Videos musicales Entrevistas Con líderes De la comunidad Estrellas en Arizona Sábados y domingos A las 10 de la mañana Por Azteca Tuxón Canal 14 Cox 61 Campeas 13 Y disc 14 Mmm Riquísimos frijoles Doña Panchita ¿Ya los probó señora? Frijoles enteros Ya cocidos Refritos al natural Refritos con chile Refritos con chipotle Uf Como a usted le gusten Ya vienen listos Búsquelo en su abarrote O carnicería De su preferencia Si no los tiene Exíjalos Y usted señor negociante Los puede pedir al 520 903 23 86 903 23 86 Por mayoreo Frijoles Doña Panchita Siempre con el mejor sabor Compruébelo Un millón de gracias A ustedes que ha probado Mi producto Y a ustedes que no lo ha probado Lo invito a que lo prueben Gracias En LA Tire and Wheels Tenemos las llantas Y los rindes Que anda buscando Porque nosotros Los tenemos En cualquiera De nuestras localidades Que aparecen en pantalla Y si de partes usadas Se trata Está a sus órdenes LA Auto Parts En la 4ta avenida Y la 28 Llámele a Alonso Al 850 4205 Repito 850 4205 También contamos Con leña Para esta temporada LA Tire and Wheels Y LA Auto Parts Estrella de Arizona Estrella de Arizona Estrella de Arizona Salimos de la ciudad Sol al cartón de los rayos Y no nos vemos por más A no modesto se va La fiesta se celebra En el rancho del vitario Se pone en el consejo Cuando a partir Que a prestar De ver muy bien Porque la vida se acabó En las palabras de pie Dos, tres hermanos Pensaba Por el mar en las palabras de la ciudad Queda es una iglesia La boda ayuda La boca NO a conocer Y se moque Que mean Que bringuma de este mezcal En el camino A que se sienta a pedir Que no lo tengo Porque aquí creo Que nunca no va a llegar Se lo tenga ¡Nos ha ido bien! Cuando a mi mano no es la que A la que se ni quiera A la que se anda la que En una presidió Como un dedito Su padre Cuando el rancho salió También amigos míos queridos Queremos recordarles Y decirles que si Se le pasó un programa O le gustó Lo quiere compartir Por favor, métase a nuestra página de Facebook Arroba Estrellas en Arizona O www.estrellasenarizona.com Nuestra página Ya están las fotos ahí Y a usted le buscan Dice fotos recientes Y ahí va a haber muchísimas fotos Para que se entretengan muy a gusto Y por favor nos haga el favor De hacerle like Y hacerle share Por favor, la página se la vamos a encargar mucho Y también se que la vamos a encargar mucho Que haga planes Porque el 29 de abril Ya sabemos que falta mucho Pero para que pida permiso a su patrón Para que lo ponga en su calendario Y se lleve a toda la familia Llega la banda del recodo Por allá al Pima County Fair Donde vienen muchísimos juegos este año Para que lleve desde el más chiquito Hasta el más grandote Mucho que comer Mucho que ver Y mucha diversión Y sabe que es lo bueno Que con el precio de admisión Usted puede andar por toda la feria Y puede ver a la madre de todas las bandas El recodo Y ahora sí Vamos a ver qué más tenemos Esta semana En nuestro programa De Estrellas en Arizona Hola mi gente de Estrellas en Arizona Los saluda nuevamente Giselle Y me encuentro en la arena de TCC Esta vez acompañada de Jorge Uno de los grandes talentos De este gran evento Que es The Cirque du Soleil Que es Crystal Cuéntanos Jorge Cómo te sientes de estar aquí en Tucson Súper bien Hoy día la premier Así que sí tengo muchas ganas De empezar el show Y mostrarle a la gente Lo que les tenemos preparado Cuéntanos de dónde eres Y un poquito sobre ti Soy de Chile Y soy el malabarista en el show Me mudé hace 6 o casi 7 años A Quebec Y fue ahí que hice la escuela de circo en Quebec Y conocí a la gente de la compañía Y ahora estoy aquí por eso Yo sé que Crystal Es el primer espectáculo de Cirque du Soleil Que es sobre hielo Sé que mezclan las actividades Que son sobre el hielo Como también Junto con las actividades Que son del circo Cuéntanos un poquito sobre eso Sobre qué se basa este espectáculo Bueno, básicamente eso Es la combinación Del patinaje artístico Sobre hielo Y la acrobacia Todos los acróbatas Yo estoy como en la parte de circo Aprendimos a hacer patín Para el show Y tratamos de combinar Las dos cosas Que es algo que no No se había visto mucho antes De hecho El número que yo hago Es malabares Sobre patines de hielo Que es algo que no había hecho antes Ni siquiera yo Así que eso ¿Cuánto tiempo les tomó practicar Para que pudieran aprender a patinar? Tres meses de intenso entrenamiento Seis a ocho horas diarias Para estar más o menos cómodos los patines Pero todavía nos seguimos mejorando Por lo menos yo Trato de patinar todos los días Para seguir mejorando Y sentirme mucho más cómodo En el futuro Esta es la producción Número 42 De Cirquito Soleil Me dijeron por ahí Oh my God Acaba de pasar un accidente De eso se trata El entrenamiento Me dijeron que esta es la producción Número 42 De Cirquito Soleil Dinos ¿Qué tiene de diferente Crystal A todas las otras producciones De Cirquito Soleil? El hielo Primero el hielo Yo creo que es lo principal Y la combinación De las dos cosas Del circo con el hielo Algo que el circo No había hecho antes El Cirque du Soleil Y que muy poco Yo lo había visto muy poco Así que eso Seguro que el hielo Más las proyecciones Y las luces Y todo lo que viene La música Eso yo creo ¿Qué podemos esperar De este gran evento Para la gente que se anime Y venga a verlo? Mucha energía Mucha buena música Muchos números diferentes Vestuarios bonitos No sé Mucha diversidad De cosas diferentes Mucha acrobacia Mucho circo Mucho patinaje Mucho patinaje extremo También Rampas Y eso Bueno Ahorita estamos aquí En una de las prácticas Dinos ¿Cuánto tiempo Les tarda en prepararse? ¿Cuánto practican Normalmente Día con día? Bueno Ahí depende Cada uno Como cada uno Tiene un rol Diferente en el espectáculo Nos preparamos De forma diferente También Como Yo me tomo Una hora y media Dos horas Para calentar Antes del show Pero hay gente Que llega temprano En la mañana A hacer Condicionamiento físico Y luego Entrenar Lo que es la acrobacia Los patinadores Llegan súper temprano En la mañana A patinar todos los días A repasar las coreografías Y eso Así que va Variando De persona en persona Y de disciplina en disciplina También ¿Arrededor de cuántas personas Participan en este espectáculo? En el show Somos 40 artistas Tres músicos Y el resto Es mitad de acróbatas De circo Y mitad de patinadores De hielo Ok Muy bien Muchísimas gracias Algo que quieras decirle A toda la gente Para que se anime A ver las próximas fechas Los próximos lugares ¿Y qué días van a estar Aquí en Texón? Desde hoy Hasta el domingo Y nada Que vengan a ver Que vengan a ver Algo que es diferente Que es nuevo Y que hemos trabajado Muy fuerte Para traerle a ustedes Así que vengan Vengan a verlo No se lo pueden perder Vengan a ver a Jorge Que es uno de los talentos latinos ¿Cómo te sientes De ser uno de los talentos latinos? Ya para despedirnos Sí, ya Bien, bien Súper bien En verdad He disfrutado mucho el tour Así que Bacán poder representar Bueno, muy bien Muchísimas gracias Los invitamos a que vengan Y si no pudieron venir a verlos Se van a estar presentando En diferentes ciudades Así que Se los aseguro Que no los va a defraudar No Vengan Muchas gracias Y volvemos con más Estrellas en Arizona Estrellas en Arizona Entonces tenemos Tenemos muy buena Buena llanta Venga a ver los Alley Tires and Wheels Como les digo Aquí en Apalo Verde Y la Drexel Tenemos un lugar nuevo Para ayudarle Este lugar Que estábamos hablando Donde estoy ahorita parado Vamos a estar Vierte siete días A la semana De las ocho A las seis De lunes A sábado Y el domingo Especial el domingo Me gustaría hablar Del domingo mejor Porque el domingo Toda la gente Quiera buscar una parte Donde puede agarrar las llantas El domingo De las ocho A las siete Aquí voy a estar Para ayudarles Aquí los voy a esperar Nomás vengan Con sus llantas Para poner un par Estamos en la Drexel Y la Palo Verde Enseguida del Circle K Y aquí voy a estar yo Para ayudarle Con sus cosas Para su carro Maneas Cambios de aceite También Como les digo Aquí vamos a estar Siete días de la semana Pero el domingo Es especial El domingo Es especial Porque nadie Está abierto De las ocho A las siete De la noche El número de teléfono Como les digo Es 850-4205 Ese es mi celular Hábleme a mi Porque yo voy a estar Para ayudarle A las horas que sea Si es tarde También O que no se los olvide También No lo han anunciado Hacemos el Roll Service Que viene siendo Usted los habla Vamos a sus casas A poner Arreglar sus llantas También Hábleme Yo les doy precio Para poner sus llantitas No tenga miedo Que me vale muy caro Hábleme primero a mi Yo voy a su casa A cambiarle su llanta A ponerle otra llanta Yo sé que muchas veces Está duro hacer eso Pero aquí estamos Para ayudarle Tenemos muchas otras llanteras Alrededor de Tucson En la Benson En la Ajo Y luego después de ahí Te puede brincar En la Mission En la 29 Que no se le olvide En la otra Más arribita De la Ajo Y la 12 Ahí en la Ajo Y la Liberty Esta también Está abierta 7 días a la semana No le tengan miedo A llegar ahí también Ahí están los precios Muy muy bajos 25 dólares La llanta Toda clase de llanta 13, 14, 15 Hasta 26 La vendo Por 25 dólares Compuesta y balanceada Como digo Aquí estamos En la Palo Verde Y la Drexel Enseguida Muchas gracias Y gracias a todos La Feria del Condado Pima Del 19 al 29 de abril Una feria cargada De muchas, muchas sorpresas El asombroso mundo De las aves La exhibición de animales Juegos mecánicos Rica comida Y mucha diversión Para toda la familia Disfruta el domingo 29 de abril La presentación De la madre De todas las bandas Banda El Recodo El concierto es gratis Con tu boleto De entrada a la feria Les esperamos Con toda su familia ¿Está buscando Un salón Para sus fiestas? Te invitamos A que visites Celebrity Place Donde la diversión Es garantizada Los números De teléfono Están apareciendo En pantalla Le aseguramos Que no va a encontrar Nada igual En Tuxo Si se trata De fiestas Para sus niños Le aseguramos Que Celebrity Place Es su mejor opción Ya que contamos Con Carritos chocones Área de juegos Para niños Y bebés Brinca Brinca Pared Escaladora Y Spa Para sus niñas Y muchísimos más juegos Donde es por seguro Que sus niños Se van a divertir También contamos Con paquetes Para Baby Showers Quinceañeras Y cualquier otro evento Que usted tenga en mente Visítenos en el 828 North Stone Avenue Llámanos a los números Que aparecen en pantalla Aprovecha nuestra promoción Del 10% No se pierda Cada fin de semana El programa local Más popular de Arizona Y el número uno Estrellas en Arizona Conducido por el señorón Ramón Torres Las mejores entrevistas Videos musicales Y todo lo que pasa En la comunidad Un programa familiar Que ha estado en el aire Ya por más de 20 años En el gusto del público Sábados y domingos A las 10 AM Por Azteca América Toczón Y para los desvelados Domingos a las 3 AM Hola, los saludamos Desde aquí de Nogales, Sonora Mi asistente Pamela Y su servidor Doctor Dagoberto González Quesada Para brindarles Un excelente servicio Bucodental Estamos en Nogales, Sonora En frente de la placita Miguel Hidalgo Le podemos proporcionar Servicio de endodoncia De cosmetología dental Tratamientos de cirugía Y lo que usted requiera Aquí le podemos ayudar Soy cirujano dentista Desde hace 37 años Aquí en Nogales Prestando servicio Bucodental Para todos mis pacientes Los estoy invitando Que guste visitarnos Los estamos esperando aquí En Avenida Obregón 440 Suite Número 3 Recuerden que pueden comunicarse Con nosotros Al teléfono Área 520 313-8328 O pueden comunicarse también Al teléfono mexicano Que es 631-211-42 Los esperamos aquí En Nogales, Sonora Familita Mi asistente Y su servidor Para servirles Mmm, riquísimos frijoles Doña Panchita ¿Ya los probó, señora? Frijoles enteros Ya cocidos Refritos al natural Refritos con chile Refritos con chipotle Uf, como a usted le gusten Ya vienen listos Búsquelo en su abarrote O carnicería de su preferencia Si no los tiene Exíjalos Y usted, señor negociante Los puede pedir al 520 903-2386 903-2386 Por mayoreo Frijoles Doña Panchita Siempre con el mejor sabor Compruébelo Un millón de gracias A ustedes Que ha probado mi producto Y a ustedes Que no lo ha probado Lo invito a que lo prueben Gracias Este es el mejor momento Para comprar el auto De sus sueños En Chapman de la Speedway Tráiganos sus talones De cheques Comprobante de domicilio Y su licencia de manejo Tráigase su auto Lo recibiremos de enganche ¿Ya ve que fácil es? Le esperamos En Chapman de la Speedway En el 6001 Al este de la Speedway Entre la Craycroft y Wilma Teléfono 789-1345 De Chapman Y fierro por la Speedway Estás diciendo que te vas Que ya no puedes soportar Pues a mi lado Pides una penitencia Yo no me voy a preocupar Si tú te quedas o te vas Tengo mil cosas Mejores que tu presencia Y te lo voy a repetir Igual contigo Que sin ti De todos modos Yo sigo sintiendo frío Y es que ese tiempo Se acabó Aquel cariño entre tú y yo Y de calor el corazón Quedó vacío Porque llorar y lamentar No tiene caso Ni razón Pues en mi vida Tú fuiste un cero A la izquierda Vete tranquila Nada más No te reprocharé Tu adiós Y en cuanto salgas Por favor Cierra la puerta Y te lo voy a repetir Igual contigo Que sin ti Vete tranquila Vete tranquila Nada más No te reprocharé Tu adiós Que en cuanto salgas Por favor Cierra la puerta Amigos Pues sabe que Queremos invitarlo Para que no deje De visitar Todos los domingos Jason Mexican Food Para que aproveche Dos por uno La carne asada Señora No cocine Los domingos No cocine Mire Compre una carne Una libra Y le dan otra Y luego Tortillas De maíz O de harina Arroz Frijol Salsa Y cebollitas Bien reportada Díganle que lo mandó Ramón Torres En el zona Y no se va a arrepentir También ya saben Si tiene gente Comelona Pues ahí está La onda del burro A ver quién se lo come Un burrito Burrote Bien machín Dos sodas Mexicanas Si se lo come En 15 minutos No lo paga Y también ya saben Queremos recordarles Que si va a comprar Un carrito No se olvide Nuestros amigos De Chatman Por allá en Les Pigo Y con cualquiera De los vendedores Que llegue Todos son buenos Díganles que lo mandó Ramón Torres Y que yo le dije Que no va a dar nada De Dan Payment ¿Cómo la ve? Díganles así Dijo Ramón Que viniera Y que a ver El carro que a usted le guste Si no lo tienen Que se lo consigan Sobres Ándale pues Vamos a ver Qué más nos preparó Nuestra gente Del departamento De producción Que viniera Que viniera Si mi hija Que viniera A qué tiempo Que viniera Y pasen tu lado Que viniera Si mi hija De viniera Desde que me dejaste Anondurado Cuando no me costura Los vías Que tú le conformes A ser villano Cuando no me expliquen La medicina Que siguen Nuestra regreso De la esquina Y por él Me muere De viniera Y por él Me muere De viniera Delante De viniera De viniera De viniera Y por él De viniera Y por él Por la Y por él De viniera Y por él Toda me costura De seguida Que con sol Dos caricias No vuelve En pica La medicina Y sin Nuestra regreso De viniera 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 E viniera De viniera Mex Argentina Y por él De viniera De viniera Cuid矢 Baby Baby De viniera Lori enden All sueño pero que es el equipo de internacionales y de los originales se llaman como el equipo ¡Hey! 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 Tú no quieres que te great si tú no me has querido los pases de vida yo con si viendo sup physique que tú no me has degree no me has degree la vida its yo lo que quiero sabe que lo que quieres decir ¡Hey! Este es el mejor momento para comprar el auto de sus sueños. En Champagne de la Speedway, tráiganos sus talones de cheques, comprobante de domicilio y su licencia de manejo. Tráigase su auto, lo recibiremos de enganche. ¿Ya ve qué fácil es? Le esperamos en Chapman de la Speedway, en el 6001 al este de la Speedway, entre la Craycroft y Wilma. Teléfono 789-1345 de Chapman. ¡Y fierro por la Speedway! La Feria del Condado Pima, del 19 al 29 de abril. Una feria cargada de muchas, muchas sorpresas. El asombroso mundo de las aves, la exhibición de animales, juegos mecánicos, rica comida y mucha diversión para toda la familia. Disfruta el domingo 29 de abril, la presentación de la madre de todas las bandas, Banda El Recodo. El concierto es gratis con tu boleto de entrada a la feria. ¡Les esperamos con toda su familia! Estrellas en Arizona es un show de espectáculos local conducido por la personalidad de televisión, el promotor y cantante Ramón Torres. Cada fin de semana el programa incluye entrevistas con talento musical local y regional, videos musicales, entrevistas con líderes de la comunidad. Estrellas en Arizona, sábados y domingos a las 10 de la mañana por Azteca Tucson, Canal 14, Cox 61, Camcast 13 y Dish 14. Pues amigos de Estrellas, si usted que no la conoce, les quiero presentar a mi gran amiga Connie, ella se llama Concepción García, pero le digo Connie. ¿Cómo estás amiga? Bien, mi Raymond aquí, saludándote y me da mucho gusto que estés con nosotros. Gracias a Dios, venimos porque usted a lo mejor lo ha visto en la calle y no la saludó porque era uno frijolito y ahora son unos frijolotes, gracias a Dios. Connie, ¿cuánto tiempo tienes que empezar este negocio? Tengo, este año son 20 años, hace 20 años. 20 años ya, Connie, gracias a Dios, que convertiste tu sueño en realidad. En realidad, gracias a Dios, aquí andamos todavía. ¿De dónde te dio por ponerle? Le puse el nombre de mi madre. No, pero se llaman frijoles doña Panchita, por tu madre, que aún vive, gracias a Dios, en la hermosilla de Sonora, ¿no? Sí. Y la gente de Hermosillo, pues la debe recordar porque tenía un restaurante muy famoso por allá, ¿no? Sí, todavía está el restaurante, pero pues no está funcionando. Al público. Pero ahí estamos también. La Hacienda se llama. La Hacienda de Hermosillo, Sonora. Bueno, y ahora ya, por la gracia de Dios, ya estás en todas las tiendas. Dile a la gente, ¿en qué tiendas estás? Estamos en los Food City, en los Fries, en las tiendas Meat Market, carnicerías y tortillerías. Así que usted, si llega a una tienda y quiere tenerlo a su alcance, pues puede exigirlo para que el comerciante, pues le hable a Connie. Y aquí está apareciendo el teléfono en pantalla. Si alguna persona tiene un negocio y lo quiere distribuir, pues ahí es la dueña. Usted le habla, se pone de acuerdo con ella y le entrega a su supermercado, a su carnicería. Y entonces ahí usted lo puede vender al público, ¿no? ¿Qué más le quiere decir a nuestra gente hoy en esta mañana? Que aquí estamos para servirles a la hora que ustedes quieran. Bueno, y encargarles cuando vaya a la tienda. Que ella no cocine frijoles, es más fácil comprarlos listos. Listos. Bueno, y ella después de 20 años, ¿verdad? Es una amistad que hemos tenido por muchos, 20 años, más de 20 años, ¿verdad? Decide anunciarse en las tiendas, ¿sabes por qué? Por el crecimiento que tiene. Porque quiere que usted ahora, a la tienda que usted llegue, pues los busque. Y si no los tiene, pues los pida. Muchas gracias, mi Gani. A sus órdenes, mi reino. Que Dios me la siga bendiciendo y conservando así como está, bien machín, como digo yo. Y ojalá con el favor de Dios. Una, de que usted se aburre de esos ricos frijoles. Y otra, de que mi reina aquí, mi amiga, por tantos años, crezca más su negocio. ¿Qué es lo que queremos? ¿Sabe por qué? Porque es un negocio local de aquí, de Tucson, Arizona. Y nos vamos a sentir muy halagados y muy bendecidos. De que usted, donde quiera que vaya, pida sus frijoles, Doña Panchita. Estamos para servirles. Muchas gracias. Gracias, Ramón. Claro que sí. Continuamos aquí en Estrellas en Arizona con nuestro buen amigo Héctor de Jason Restaurant Mexicano. ¿Así es, verdad? Así es, Jason Mexican Restaurant, que le decimos, sí. Aquí estamos a la borde para toda la gente, la gente nueva con el nueva localidad aquí en Craycraft y Gold Link. Aquí los esperamos todos los días. Qué bueno. Bueno, 2018, yo me imagino que ya tienes tus proyectos para este nuevo año, darle más, pues, sobre todo, más imagen a este gran lugar, ¿no? Exactamente. Estamos enfocados ahorita, pues, más que nada, a las manos de nosotros, que son las principales. Estamos aquí enfocados en que en el 2018 sea mejor todavía, aún más. Hay mucho, mucho que hacer. Ok, perfecto. Pues, vamos a hablar del menú. ¿Qué te parece? Primeramente, hay la oportunidad de venir a comerse ese burrito que se llama el chari. Bueno, ese burrito lo tenemos así que si te lo acabas en 15 minutos con las dos Coca-Cola de medio litro, no tienes que pagarlo. A lo mejor te damos una tarjeta para que vuelvas. Así como lo están viendo ustedes aquí en imágenes y, sobre todo, pues, estoy viendo también que está la rica comida, pues, lo que es tacos, ¿no? Taquería. Pues, sí, es que fue con lo que se inició con taquería Jason, que todavía sigue funcionando la taquería Jason, que es un troque, que todavía lo tenemos ahí. Sí, pero, pues, se amplió el menú y ahora, pues, tenemos chimichangas, tenemos carne asada, fries, super nachos, enchiladas, fajitas, también tenemos aquí en esta localidad, en las fajitas. Y, pues, son puros secretos de cosas que salieron nuevas, por ejemplo, la salsa de enchilada que nosotros hacemos, la hacemos aquí en casa. Y yo creo que está bastante bien porque dice la gente que no le han pegado todavía acideces con la enchilada asada, ¿sabes? No, luego con el chile y se va, ¿no? Y aparte por los domingos yo creo que aquí, pues, va a ser casi en todas las localidades, pero más aquí que nada vamos a tener lo que es las dos libras de carne asada con el precio de una. O sea, vas a comprar una y te vamos a dar otra libra de carne asada gratis todos los domingos. Todos los domingos. Eso, te quería preguntar. Esto en fin de semana para que es muy familiar. Sí, sí, fin de semana y aparte tenemos el pozole estilo Sinaloa, estilo Culiacán, ya sabes que ya lo sabemos por nada. Sí, pues, entonces esto hay que disfrutarlo rico, no nada más los fines de semana, sino todos los días de la semana aquí en Abierto. Todos los días de la semana estamos abiertos, para que tengan cruda en fin de semana con el menú de pozole, la birria, que es buena para la cruda. Estilo Culiacán. Estilo Culiacán y pues ya así de pasada se la quieren curar, pues también tenemos cerveza aquí. Ahí está la barra. Y con la rica comida. Pues, amigos, ahí está el gran sazón, Héctor. ¿Qué te parece si nos vemos en la próxima? Claro que sí, aquí estamos a la orden. Perfectísimo. Pues, vamos a continuar contigo, Ramón, a ver a dónde andas tú en este momento aquí en Estrellas en Arizona. En LA Tire & Wheels tenemos las llantas y los rindes que anda buscando, porque nosotros los tenemos en cualquiera de nuestras localidades que aparecen en pantalla. Y si de partes usadas se trata, está a sus órdenes LA Auto Parts en la 4ta Avenida y la 28. Llámele a Alonso al 850-4205. Repito, 850-4205. También contamos con leña para esta temporada. LA Tires & Wheels y LA Auto Parts. Amigos de Estrellas, pues usted que no pudo venir, gracias por el privilegio que nos da de siempre poder entrar a su casa. Y venimos a entrevistar a un travieso, muy travieso, que queremos mucho, porque lo conocemos hace muchos años. Y él es Fabián Gómez. ¿Cómo estás, viejo? Ramón, muchas gracias, muchas gracias. Me acaba de enseñar una foto de 25 años, de 25 años. Me quedé tan admirado, asombrado y todavía estamos, mira, sin forma ahí. Pero muchas gracias a toda la gente que nos está viendo en... Estrellas en Arizona. Estrellas en Arizona. Javier Gómez todavía. Aquí está. No tenemos, pero tenemos vida. No tenemos tanto, pero también las higueras, la picaré y con... Todo eso, gracias a Dios, este señor todo el tiempo me ha a mí, me ha admirado y yo lo admiro a él y me ha ayudado, me ha apoyado. Por eso toda la gente que nos está viendo ahorita, ahorita. Fabián Gómez, todo el tiempo las canciones estamos y también tenemos canciones nuevas. Pero es un gusto para mí ver a este señor y en este programa nuevo y también saludos al de la cámara. A mi amigo Edwin. Así es. Chaparrita de mi vida, vengo a tu casa bien pedo. Si no sales por la buena, vas a salir porque quiero. A mi vieja yo la mando, no más le truenos los dedos. Ándele. Fíjese Fabián, estábamos acordando el otro día, hace unos 18 años más o menos que viniste a tocar al BK, que venías con la banda La Sierraña, que te invitamos a cantar ahí en una carpa, no sé si te acuerdas. Y pensamos, no, pues va a estar calmadón y cerraron las calles, se armó un bombón. Los chotas andaban enojados con nosotros, decían, ¿por qué no nos avisaron que iba a ser un evento tan grande? Porque no sabíamos que iba a pasar tan grande, pero desde entonces te ha bendecido Dios y te ha bendecido la suerte, las higueras y cómo quieres que te quiera, todas esas canciones. Acabo de escuchar hace poco una rola nueva en la radio. ¿Cuál rol la está promocionando? No sé si sea Aves, esa me la pasó, con todo respeto, saludo, pues yo creo que a la gente que ve, la voy a hacer a Amigo de Pinoza, aquí le ando en la lucha. Sí, 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 está aquí la rola que me mandaste, también la vamos a hacer ganas. Y también en aquel tiempo, con el Coyote estábamos también, pero había una promesa y que él ha cumplido hasta la fecha. Y parece que no sabía, no, no sabía, no sabía, me acuerdo que traía yo una medalla, todavía la tengo, no la traigo ahorita, ¿te acuerdas? Así como, así como esta, mira, así, la tengo guardada ahí todavía. Ya uno tiene 52 años, yo tengo 30 y tantos años en esto, pero ya ve que la gente se va, hay una, no estoy, estoy contento, porque yo luego, el dinero es muy bonito, la gente, los niños, las personas que se toman una foto con Fabián, con eso no es más que porque pagaba, ¿te? Porque hay muchas personas que se nos van y no conocen lo más bonito. Por eso yo admiro mucho a mi amigo, porque todo el tiempo me ha curado en el sentido de, pues, usted me platicó unas cosas muy bonitas que yo he seguido y me está diciendo ahorita, una foto de 25 años, hasta ahorita hay un salmo, el salmo 17 de la Biblia, vale más ser un perro plato, no unión gordo. Yo he sido un perro de ahí, para acá, para arriba, pero se lo digo a la cámara, porque es de Lef, esa cámara es de Lef, y gracias a Dios no ocupo más que tener amigos y amistades, y venir a trabajar, porque el dinero es lo más fácil, y venir a cantar canciones que aquí, las ingenieras que están en tu casa, canciones también de, que le encantan a la gente, como el cuiris y sonora, son corridos que no están, pero también les digo que te hago canciones nuevas también, tal vez sea mejor, ¿te acuerdas que son? Todas las canciones que has grabado, la gente te las pide y las sigue cantando. Y por eso, aunque haya dos personas, tres personas, uno tiene que saber, eso es lo más bonito, de esas dos personas, porque esas dos personas le dicen a cuatro, a cinco, no, el nombre es de ellos, pero aquí estoy con este señor, que lo conozco desde muchos años, y este programa para mí, bien bendecido de parte de un servidor, con Alberto Fabián, que yo no sé por qué todavía estamos aquí. Porque Dios quiere, mi Fabián, así es que te vamos a hacer mucha suerte, que Dios te siga bendiciendo, ya sabes, que siempre que vengas a Toczón, tu amigo Ramón Torres va a estar listo aquí, me gustan todas las suyas, me gustaba mucho las cegueras, las cegueras, que están mucho, me gustaba, bueno, siempre me ha gustado. Hay una canción que se llama... Ah, la nueva, la nueva. No, 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 estamos haciendo un disco, no soy, no me estoy aprovechando de esto, pero... No, no, pues si para eso es, para que te aproveches, para eso son los amigos, que la gente, que la gente te oiga las canciones nuevas. Hay una canción que se llama Alba Carcina. No me la he aventado. No también tiene, pues, bueno, claro que sí, y por eso si no trae esto, trae un corazón, como lo traigo yo, gracias a Dios, ya soy abuelo, a todo dar, y este, pues no le puedo presentar tampoco, porque usted también es abuelo. Y gracias a Dios, a ustedes, y con mucho gusto, no estoy para, para ser yo, pero estoy para ser de ustedes, porque por ustedes estoy aquí. Y bendito sea Dios, y que yo me los conserve a mi amigo Ramón. Gracias Dios, igualmente. Pues vamos a verte en el escenario, la gente ya está, ya te están esperando para que te subas. ¿Qué hacemos? Pues... Te agarramos cantando a ver bien vivo. Me da igual si ando descalzo con zapatos, en la tierra piso igual que en el cemento, soy feliz si un día me aviento un taco. Te agradezco cantando a mi, que amanece. Orale, orale, dios me lo bendiga. Muchas gracias. A mi chico, con el camarógrafo, y el programa, estrellas en Arizona. Estrellas en Arizona con Ramón, y Fabián Gómez Osorio. Dale, ahí estamos hablando ahorita. Dios me lo bendiga, muchas gracias. Dios me lo bendiga. Dios me lo bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Me per surn Decidió en tu recuerdo! ¡Gracias! ¿Catté mis días de viaje? ¡Gracias! ¡Car diminish! ¡Gracias! ¡Ya caí déj Meatball! ¿Cómo la vieron? ¿Les gustó esa combinación que hicimos de mi gran amigo Fabián Gómez que le vamos a agradecer? Pues que se porte bien. Que Dios lo bendiga mucho. Y estos cadetes, me gustaron estos cadetes. Fíjense, tocan chilo, tocan machín. Y lo que más me gusta es que usted nos hace el favor de permitirnos entrar en sus hogares y decirles que si Dios quiere la próxima semana nos vamos a ver. Pero eso va a ser como siempre les digo. Si nuestro Dios Todopoderoso nos lo permite. Muchas gracias amigos por permitirme entrar en sus hogares. Gracias. Gracias por habernos acompañado en Estrellas en Arizona. Este programa fue patrocinado por la Feria del Condado Tima del 19 al 29 de abril Chapman del Speedway donde les espera Alex, Ramón, Billy y Uciel. LA Tires and Wheels y LA Auto Parts del amigo Alonso. Jason Mexican Restaurant y Frijoles Doña Panchita ¡Mmm, riquísimos! ¡Nos vemos en la próxima! Y Club del Duque Y Amigo ¡Nos vemos en la próxima! Amigo En la próxima! ¡Gracias!